Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de última hora salud. El día de hoy me encuentro con la nutricionista Yasmín Galarza quien pertenece a Moderna Alimentos. Bienvenida doctora. Hola Erina muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también doctora por querer formar parte de esta entrevista y por supuesto ayudarnos a despejar todas las dudas que vamos a tener sobre el tema del día de hoy. Qué vendría a ser sobre los alimentos saludables y por supuesto algo muy importante los snacks ¿verdad? Algo que siempre va a formar parte como de nuestra alimentación porque de una u otra manera nos va a ayudar a contrarrestar un poco esa quizás ansiedad o aguantarnos un poquito el hambre también entre comidas. Entonces antes de dar inicio a lo que vendría a ser todas las preguntas y toda la entrevista sí me gustaría que usted nos indique por supuesto sobre la importancia que vendría a tener una alimentación sana y a su vez los snacks saludables. Bueno Erina la alimentación saludable nos va a ayudar a poder mantener un estilo de vida sano, a poder evitar y prevenir enfermedades, comer sano junto con otros hábitos como por ejemplo la actividad física, tomar agua, tener un buen descanso va a ayudar a que nosotros estemos mucho más lejos de poder enfermarnos o adquirir alguna patología debido a malos hábitos. Dentro de esta alimentación saludable si bien es cierto sabemos que nuestras tres comidas principales tanto desayuno como almuerzo y cena deben de tener o deben de contener todos los nutrientes completos y que estos platos deben de ser variados, balanceados, equilibrados. Pero a veces nos olvidamos de que entre comidas pueden existir o más bien existen también momentos en los que entre comidas necesitamos ingerir algún alimento y esto puede darse por algunos factores principalmente por el tiempo. Hay personas que pues salen a trabajar o de repente tienen muchas reuniones durante el día y estos horarios de comidas principales donde se supone que tenemos ya nuestro plato todo variado, balanceado, pero no logramos comerlo en el momento exacto se nos complica hacerlo y entonces aquí entran estas dos opciones o mejor dicho esta opción que se la puede hacer tanto en la mañana como en la tarde y son los muy conocidos o llamados snacks saludables. Muy importante lo que usted nos acabó de mencionar por supuesto algo que nosotros siempre hemos de tener en mente es realizar por supuesto estas tres comidas al día ¿verdad? Porque muchas veces si nos saltamos una de ellas es cuando empezamos a tener más hambre y empezamos a recurrir a esto de que comemos un poco de más como el reemplazo ¿verdad? A esa comida que nosotros no logramos comer o quizás se nos pasó por alto por todas las actividades que nosotros realizamos y así mismo como usted lo mencionó algo muy fundamental vendría a ser los snacks ¿verdad? Algo que considero si debería estar presente más aún pues si nosotros llevamos un estilo de vida demasiado agitado demasiado ocupado entonces estamos como que quemando muchísimas calorías y por supuesto eso va a hacer que nos desgastemos un poco más y también vamos a tener esa hambre entonces de cierto modo estos snacks también nos van a ayudar a quizás aportarnos un poco más de energía como para que nosotros podamos seguir vendiendo correctamente. Así es y bueno te comento que los snacks de todas formas son aquellas opciones que solemos escoger para momentos determinados en el día normalmente siempre es a media mañana y también a media tarde. Ahora también se suelen escoger estos snacks por ejemplo personas que están acostumbradas o que tienen como hábito a hacer actividad física de repente una comida muy grande antes de hacer la actividad física no sea tan beneficiosa entonces aquí viene este por así decirlo el truquito ¿verdad? de un snack solamente que debemos saber escoger ese snack debemos saber que el snack es sano y que nos va a servir para ese momento o esa acción. Así es pero algo también súper importante que nosotros debemos tener en cuenta es saber elegir el snack correcto el snack más saludable por supuesto porque a veces nosotros como por practicidad por comodidad solemos recurrir a estos snacks que nosotros encontramos hoy en día en las tiendas esos que vienen en los bolsos ¿verdad? en esas bolsitas de funditas entonces nosotros lo compramos y comemos y decimos bueno ya aquí ya comen mi snack pero lastimosamente ese tipo de productos que vienen de una forma mucho más fácil mucho más práctica no son como los más saludables entonces sí me gustaría que usted nos converse realmente cómo nosotros deberíamos de elegir este tipo de alimentos para obviamente llevar un estilo de vida saludable. Sabes que es súper importante saber elegir este tipo de snack porque bueno como tú comentaste hace un rato cualquier cosa pequeña puede parecer un snack pero para tú poder saber elegir bien un snack primero tienes que saber los beneficios de poder comer un snack saludable. Por ejemplo a mí me gusta siempre comentar que uno de los beneficios de consumir snack entre media mañana y media tarde es que previene muchísimo los cambios brucos en nuestro nivel de azúcar. Ok entonces si yo sé que comerme un snack va a prevenir ese cambio brusco pues obviamente voy a escoger un snack saludable y no uno alto en azúcar. Además de esto que comer un snack saludable entre comillas principales también te van a ayudar al control de calorías consumidas en el día. Entonces si yo sé que ese es un beneficio también sabré escoger un buen snack que quizás por muy pequeño que sea hoy en día hay opciones muy pequeñas pero que son muy calóricas ¿verdad? Pero ese no es el punto sino que yo tengo que beneficiarme y saber ok es el snack que voy a escoger me va a ayudar pero necesito mantener mis calorías que ingiero al día ¿verdad? También mantiene al cuerpo pendiente de procesos digestivos, ayuda a tener la oportunidad de incluir más nutrientes y también pues nos mantienen satisfechos. Una vez que hemos entendido un poco sobre los beneficios de escoger el snack ahí sí voy directamente a saber cuáles deberían de ser las características de este snack que voy a escoger. En primer lugar un snack siempre tiene que ser rápido de preparar y de llevar ¿verdad? Porque si yo me voy a demorar mucho en hacer una preparación pues obviamente probablemente no termino de hacerlo y no me lo llevo. Claro y por supuesto prácticamente no vamos a querer volver a hacerlo porque decimos no este snack me lleva mucho tiempo de preparación. Exacto, entonces no, tiene que ser rápido, es una característica de un snack saludable, tiene que ser rápido y también muy fácil de llevar. Además de esto tiene que ser saludable ¿en qué me refiero con esto? A que en este caso tenemos que evaluar la calidad del alimento que estamos escogiendo como snack ¿verdad? Porque alimento cualquier cosa, pero la calidad de ese alimento entonces es muy importante. Además de esto tiene que ser gustoso al paladar. La alimentación saludable no siempre quiere decir o tiene que ser aburrida, insípida, por obligación ¿verdad? Hoy en día existen muchísimas oportunidades de poder escoger un alimento como snack o como comida principal que sea rico, una preparación o algún producto que ya nos lo den preparado pero que sea rico y a la vez saludable. Y otra cosa importantísima que debe ser una característica principal del snack es que tiene que tener nutrientes completos. Y entonces es ahí cuando hablamos con Moderna Alimentos y Moderna Alimentos ha interesado en la salud y en el tiempo de todos. Y obviamente nos está facilitando todas las opciones de snacks saludables que son muy ricos, nutritivos, fáciles de llevar y pues bueno que conlleva y completa toditas estas características que hemos estado conversando. Entonces con esto que usted nos está mencionando por supuesto nosotros podríamos saber en dónde encontrar estos snacks saludables ¿verdad? Como usted lo mencionó con Moderna Alimentos en este caso nosotros ya podríamos tener como una guía ¿verdad? De saber elegir ok quizás este voy a elegir porque este vendría a ser como más acorde a mis gustos y así sucesivamente. Asimismo este tipo de snack que usted nos mencionó será que va para toda la familia en estos casos para los más pequeños que recordemos bueno también están en esta temporada de clases ya aún nos van a terminar pero igual más adelante obviamente va a ingresar y asimismo quizás para nosotros los adultos que de pronto nos encontremos en nuestras jornadas laborables. Sí, mira, te cuento Irina que Moderna Alimentos tiene dos opciones de snacks saludables. Tiene opción Gourmet Moras y Nueces y también la otra opción que es Moderna Chocopan y te converso un poquito sobre estas dos opciones. Mira, estas dos opciones aportan nutrientes completos para cualquier etapa de nuestras vidas. Por ejemplo, hablando un poquito sobre los niños Chocopan que es para los más pequeñitos en sus loncheras aparte de esto va a aportar energía mientras que se deleitan con un delicioso sabor a chocolate. Recuerda que te comenté que una de las características de estos snacks sanos tiene que ser gustosos al paladar y recuerda que nuestros niños, nuestros pequeños siempre de repente son un poquito más exigentes en lo que se les da o lo que ellos eligen para comer más que nada en el lunch, ¿verdad? Entonces Chocopan de Moderna Alimentos es el snack perfecto porque es una rebanadita de pan, ¿verdad? Con pedacitos de chocolate. Ahora, recordemos que los niños necesitan alimentos que no solamente mantengan energía porque recordemos que el chocolate es un alimento que nos provee energía, nos aporta energía. Si no, pues como te decía, que les guste y que lo puedan disfrutar. No debe de ser un momento crítico para ellos, sino más bien un momento de delay. Esto en cuanto a la opción Chocopan que le queda súper bien a los niños, a los pequeños para sus loncheras o de repente aquella mamita tiene esta de hoy en día, los niños van a cursos por la tarde, entonces usted sabe, sacamos y damos el snack, ¿no? Como para todo momento, ¿verdad? Como para cuando van a la escuelita, como para unos que de pronto se quedan un poquito más tarde o si no, como también lo menciono, ¿verdad? Esos cursos vacacionales que también se van a meter en esta temporada y aprovechar que los niños lleven cosas que obviamente les van a gustar como vendría a ser el chocolate, ¿verdad? Así es. Y sabes que, bueno, de repente las personas cuando ven un snack con chocolate dicen, ¿será saludable? Sí, sí, es saludable porque recordemos que el chocolate nos aporta energía y una de las características de un snack saludable es eso mismo, ¿no? Que nos aporta energía para poder mantenernos activos durante toda la tarde, durante toda la mañana, antes de nuestra comida principal. Hay otra cosa importante en cuanto al chocolate de Modern Alimentos, es que no es solamente para niños, sino que también esta presentación es muy buena opción para deportistas. Recordemos que los deportistas o las personas, ya sea que van a un gimnasio o una persona que sí practica un deporte específico, antes de hacer algún ejercicio, algún deporte, necesita energía. Entonces, este pan, chocopan de Modern Alimentos, no solamente es una opción, una fuente de carbohidratos, que es nuestra nutriente principal que aporta energía, sino que además de eso tiene chocolate, que pues obviamente también va a aportar con eso para poder manejarnos bien dentro del deporte, del ejercicio. Entonces, esta sería como la primera opción, ¿verdad? Que nosotros podríamos facilitar, en este caso, no solo para los niños, sino también para los deportistas, que vendrían a ser como las personas que quemarían un poco más de calorías por todos los deportes que obviamente ellos van a estar realizando. Así es. Y la segunda opción que tiene Modern Alimentos es gourmet mora y nueces. Para los que somos más fans de los sabores exóticos, por así decirlo, recordemos que la mora tiene muchísimos antioxidantes e incluso es una de las frutas con menos contenido de azúcar en su composición. Entonces, esta opción de gourmet mora y nueces, bueno, es una opción de rebanadas de pan con trocitos de mora y además de eso, que tiene el plus de esta presentación las nueces, que además de aportar grasas saludables, lo cual nos dará también la sensación de saciedad porque nos aporta también buen contenido de fibra, contando con el pan en sí, que es una excelente fuente de carbohidratos y que ya sabemos que es fuente de energía y que también tiene fibra saludable. Entonces, es una opción excelente para estas personas o los que necesitamos esos sabores más exóticos, mora, nueces, súper completo. Realmente venimos a tener para todos los gustos, ¿verdad? Como usted lo acaba de mencionar, por supuesto, para niños, para deportistas, para adultos y para todas las ocasiones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una gran variedad como para no aburrirnos porque eso también es otro tema bastante importante que a veces decimos es que ya no sé qué es más snack comer, ya estoy aburrida de comer los mismos, siempre consumo estos aquí. Entonces, con Moderna Alimentos, por supuesto, nosotros vamos a tener lo que es variedad y, por supuesto, algo súper importante, que sean saludables porque, como lo mencionamos en toda la entrevista, lastimosamente nosotros solemos consumir ciertos snacks, podríamos llamarlo así, pero que lastimosamente no son tan buenos, no son tan saludables. Entonces, obviamente, con todas estas recomendaciones que usted nos acaba de mencionar, nosotros ya podríamos cambiar un poquito ese estilo de vida. Así mismo, ¿será que de pronto también existen algunos otros ejemplos que nos podría mencionar, así mismo de pronto con Moderna Alimentos, de otros snacks, así que nosotros podríamos quizás realizarlos o prepararlos? Bueno, mira, te cuento que Moderna Alimentos tiene un sinnúmero de productos que nos pueden ayudar a mantener un estilo de vida saludable. Ahora, recuerda que algo bueno de Moderna Alimentos es que ellos están trabajando o es una empresa que produce y comercializa alimentos nobles. Eso quiere decir que son alimentos que respetan esencia, raíces y sabor, que es súper importante porque yo siempre converso en mi consulta con todos mis pacientes y siempre comento de que la calidad del alimento es importante para poder tener una buena salud. De repente las personas solamente piensan en comer y llenarse, pero no están viendo más allá, ¿verdad? Tenemos que ver de qué calidad es lo que comemos, si aquel alimento es fresco, es natural, si nos está proveyendo de todos los nutrientes que necesitamos tener en nuestro cuerpo. Ahora, como me decía Irina, dentro de Moderna Alimentos sí existen más opciones, pero estas opciones que son nuevas, que son el gourmet de moras y nueces y el chocopan, son opciones más que nada excelentes para un snack porque vienen empacados y no se va a mojar, no se va a dañar dentro de la lonchera, dentro de la cartera, dentro del bolso. Y además de esto, son muy versátiles y muy fáciles de combinar. Por ejemplo, un snack saludable, si yo necesito comer un poco más o de repente mi gasto calórico energético es mucho más elevado, o quizás yo sé que me voy a demorar en almorzar o llegar temprano a casa y cenar, pues de repente yo puedo combinar un pack de gourmet mora y nueces con una fruta, un pack de gourmet mora y nueces con un yogur, ¿verdad? Y entonces de esa forma estamos completando mucho más nuestro snack. El snack puede ser muy pequeño y suficiente con un pack de mora y nueces o con un pack de chocopan, pero si usted lo quiere, es decir, combinar, porque se va a demorar un poco más en llegar a su comida principal, entonces podemos agregarle un yogur o una pieza de fruta. Entonces tenemos esta ventaja de, como usted lo mencionó, de que ya vienen empaquetados, entonces nos da como esa practicidad, como es lo que por lo general nosotros siempre buscamos, ¿verdad? Que compramos ya estos snacks en bolsas, entonces obviamente acá en Muerras Alimentos tenemos la misma opción de que vengan empaquetados, obviamente ya están mucho más protegidos, pero con la ventaja de que por supuesto van a ser saludables, entonces de esta forma también nosotros incluso podríamos agregarles otro tipo de alimento, como lo mencionó, que vendría a ser el yogur o quizás de pronto la leche, también podríamos nosotros incluirle para hacer quizás el snack un poquito más grande en caso de que como usted mismo lo mencionó, se vaya a demorar un poco más en consumir ese alimento más fuerte, ese plato más fuerte que vendría a ser el almuerzo quizás o la cena, ¿verdad? Que son los platos que nunca nos deben de estar faltando, pero a veces sí no somos un poco exactos en nuestra hora de alimentarnos por ABC motivo, entonces tenemos esta opción de los snacks saludables y nosotros mismos podríamos armarlos. Entonces estos snacks por supuesto nos van a servir para nuestro día a día, para las personas que trabajan, para los niños que de pronto se encuentran en la escuela e incluso para las personas mayores, tienen bastante de estos alimentos, tienen donde conseguirlos, es como muy variado y no tendremos ya esta excusa de que no sabemos qué comer y por esa razón vamos a consumir otro tipo de alimentos. Así es, hoy en día no hay excusas, como tú dices, Grina, no hay excusas para comer saludable o como para decir, ¿saben qué? Bueno, es que no tengo tiempo o es que no me alcanzo o es que no sé qué llevar. Ya, por ejemplo, Moderna Alimentos ha sacado estos dos productos que me parecen excelente opción para llevar, que son rápidos, que no ensucian cartera, bolsa, lonchera, y que lo pueden consumir cualquier persona en cualquier etapa de la vida, como tú dices, desde niños, deportistas, adultos y adultos mayores. Es un producto que, como te comenté hace un momento, está hecho a base de alimentos nobles, es decir, que no ha perdido su esencia, porque por lo general, cuando hay productos dentro de la industria alimentaria, suelen perder ciertos nutrientes dentro de la preparación o la elaboración. Sin embargo, Moderna Alimentos cuida esos procesos y por eso nos especifica que todos sus productos, todos sus ingredientes son elaborados con este tipo de alimentos, ¿verdad? Por supuesto, su proceso de elaboración va a hacer que el alimento sea sano y, por supuesto, vaya a contener todos los nutrientes que nosotros vamos a necesitar, porque al fin y al cabo, durante toda nuestra jornada, nuestra actividad laboral que nosotros tenemos siempre, vamos a quemar esas calorías y, obviamente, vamos a sentirnos un poco más cansados. Pero ya al tener un alimento que sí nos va a aportar esas energías, esos nutrientes que nosotros vamos a necesitar, va a hacer que nuestro organismo vaya a estar sumamente saludable y, por supuesto, todos los días podamos rendir de la mejor manera. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y, por supuesto, ayudarnos a despejar todas las dudas acerca de este tema muy importante que son los snacks saludables. Asimismo, me gustaría que usted nos indiquen de pronto algunas recomendaciones, algunos consejitos que de pronto se nos pasaron por alto durante todo el tiempo que estuvimos conversando. Sí, muchísimas gracias, Irina, por la oportunidad de poder conversar y tener estos espacios de nutrición y que la gente tenga más conocimiento sobre cómo ayudar un estilo de vida saludable. Algún otro consejo que yo pueda agregar dentro de esta entrevista es que debemos de ser personas equilibradas, mantener un balance en nuestras comidas y no exagerar mucho en cuanto a que si se come saludable, no necesariamente tiene que ser malo lo que vayamos a escoger para comer. No es que debe de ser insípido, sin color, sin sabor, sino que podemos ser versátiles, podemos a estos alimentos combinarlos, darles color. Recordemos siempre que mientras más colores y mientras más ingredientes tenga un producto mucho más saludable y mucho más lleno de vitaminas y minerales base. En el caso de los snacks, que es lo que hemos estado conversando, es así. No podemos juzgar sus ingredientes porque realmente no existe un alimento malo. Todos los alimentos son buenos y todos los alimentos nos dan, nos proveen de muy buenos beneficios. Y este caso, Modern Alimentos, tiene algunos productos que contienen muchos alimentos sanos y saludables dentro de los ingredientes de cada uno y que pues obviamente nos va a ayudar a que nuestra vida se vuelva mucho más fácil, con muchas más ganas de probar, con muchas más ganas de comer. Entonces, ese es el punto, no de llevar un estilo de vida sano, pero que sea dentro de un balance y no siempre tiene que ser malo, sino que tiene que ser rico, gustoso al paladar y que nos mantenga obviamente saludables. Así es, doctora, como usted lo acaba de mencionar, algo muy importante es que nuestro plato se vea colorido, se vea llamativo. De esa forma nosotros vamos a comerlo con ganas y ya no vamos a dejarlo de un lado porque a veces pasa que nosotros desconocemos quizás un poquito cómo armar ese plato saludable y a veces lo hacemos de una forma que no se ve tan atractivo. Entonces, sí, por nuestras vistas no entra ese gusto. Imagínese cómo nosotros no vamos a querer, por supuesto, consumirlo. Así mismo me gustaría que usted nos indique a las personas cómo pueden llegar a contactarla de pronto a usted de una forma mucho más personalizada o quizás para conocer un poco más acerca de los alimentos de Moderna Alimentos que nosotros estuvimos conversando. Sí, podemos o me pueden contactar por Moderna Alimentos en Instagram, arroba panesmoderna y estaré encantada siempre de poder brindarles consejos de nutrición. Muchísimas gracias, doctora, también por indicarles a las personas cómo pueden llegar a contactarlos en casos de que, por supuesto, ya se animen y quieran llevar un estilo de vida mucho más saludable y, por supuesto, en compañía de este tipo de snacks. No olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Última Hora Guión Bajo Salud.